Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de GTA IV Grand Theft Auto IV Las aventuras y desventuras de Nico Bellic en una ciudad muy olorosa Y bien, no continuamos donde lo dejamos Sino que vine directamente acá para partir el video y voy a saludarlos Pero pum, llamó Playboy X Que está muy enojado, pueden ver, porque ayudamos a Dwayne a destruir su negocio Pero ahí, hicimos lo que él nos pidió, ayudar a Dwayne Ok, sin más preámbulos, vamos con este tipo de UL Paper, el tipo del gobierno Para ver qué más quiere de nosotros The Dust Off Come in You're late, and please calm down out there Excuse me? I didn't give you a free pass to act like an asshole You're bringing a lot of heat Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves I'm an idiot, I move True, but the last thing I need is you getting caught Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's a hundred guys in this building alone who fit my description Middle-aged men, paunchy, glasses, you bring them here? What's this? Empty office, leased to a man who died in the last days of Vietnam? Call me up, my number never existed No, I'm not too worried about that I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business Then what? Because you're good Because I need you to keep being good And you're getting distracted Oh Funny Yeah, good I need someone neutralized Guy is moving a lot of money for terrorists Whatever, it doesn't really matter The guy's gotta go But I need to know his movements first Huh? I've got something that's going to help you Head over to Albany Avenue and Lancet and give me a call Go Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her her life back We didn't play too rough We gave her some money She still works for us What about me? We'll discuss that later Well, maybe working for the government No be so bad And in some moment Nicole Dentzu Merece recompensa Taxi, taxi Por favor No quiero manejar Esto ya Me vine hasta acá en taxi Por si no se dieron cuenta Porque por supuesto La partida se guarda automáticamente Y cuando volvemos a iniciar el juego Regresamos al Piso franco Que tenemos ese Donde está todo destruido Vamos al destino inmediatamente Y ahí nos conseguiremos Un autito Ok, señor Google Paper Ah, y le corté Ok, ahí volvió a llamar Lo que implica por supuesto Entonces que necesariamente Voy a tener que requerir De un vehículo Sí, como estoy trabajando Para el gobierno Esto no es un delito Es una Expropiación No lo sé Expropiese Bien, siga el helicóptero Esto no debería ser Tan tan complicado Suponiendo que el helicóptero Va a ser una ruta Más o menos establecida Y sobre los caminos Por los cuales podemos andar Y no se va a ir directamente Por el mar Y hasta ahí llegaríamos Porque sabemos Donde es que hay que seguirlo ahora Bien, de momento Sigue derechito Es como si fuese un vehículo Yéndose por carretera Y se acaba de salir De la carretera Bien Tengo que bajar De la carretera De alguna manera Aunque de todas maneras Se sigue manteniendo En dirección paralela A la nuestra Así que mantengamos La ruta Mantengamos el camino Bien, se devolvió O sea, hizo un giro estúpido Pero no lo cuestiono Probablemente Nosotros estaríamos Manejando De peor manera El helicóptero Elegí bien ¿Era este camino? ¿O tendría que haberme ido por abajo? Sí, estamos bien Elegí sabiamente Sin tener idea cómo Elegí sabiamente Al azar Bien Doblo por acá Pero sigue Sigue siguiendo Un mismo camino Ah, y probablemente El túnel ese que Es que esquivamos No se hubiese sacado ahí Así que tampoco Nos hubiésemos perdido tanto Creo yo Vamos señor helicóptero ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia un mundo ideal Mágico e ideal Como Joe Vasconcelos Y está Bueno, sigue igual Doblo un poquito para allá Pero creo que De mantenernos por acá Sí, seguimos Seguimos igual Paralelamente con él Hasta el momento No nos ha puesto Muchas complicaciones Y espero que esto Se mantenga así Realmente Ahí parece que va a aterrizar Prende Exacto Deja que el helicóptero Aterrice Y acércate Para hacerte con él Sí, ah, ok Voy a soltar el teclado Y el mouse Porque me estoy intentando Lanzarme inmediatamente Antes de que aterrice Y ahí aterrizó Ahora, vamos Y esto deben ser guardias Uy, se cayó el agua Pésima idea Pésima idea Pésima idea Ahí estás, ahí estás Ahí estás No sé cómo lo maté Pero bien El tipo de allá Fue un único que salvó la vida Él lo va a bajar vivo Para que pueda contar la historia Es como un tipo loco Entró, los mató a todos Y se robó el helicóptero Porque sí Pero no puedo tomar Esta munición de UCI Creo que tengo llena la UCI O la super ametralladora Y creo también Que es primer nivel Que en el juego Ay, mira Viene un tipo ahí En fin Primer nivel en el juego Primera vez en el mismo juego Que llevamos un helicóptero Manejando Bien Por supuesto Estamos en una ciudad Con altos rascacielos Eso es un punto de Dificultad Que hay que tener en cuenta Bien No es tan complicado Bastante sencillo De manejar el helicóptero No hay problemas Y vámonos por este puentecito Para seguir el caminito Hacia donde a rayos Tengamos que ir Sí, por cierto Olvidé totalmente la misión ¿Qué tenemos que hacer Con el helicóptero? A la base O sea Los puntitos de marcador En el radar De lo contrario Estaríamos perdidos Volando por Liberty City Por aquí, por allá Por allá y por acá Estamos llegando Al final de la ciudad Y todavía no tengo Contacto visual De dónde es el punto Donde hay que ir Aeropuerto internacional De Francis Fort Coppola Bien, al mismo aeropuerto Hago aterrizar el helicóptero Junto al muelle de carga Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que la parte más complicada Es el aterrizaje Pero Vamos a hacerlo Con mística Con paciencia Con violencia Y con mística Ok, estoy intentando Aterrizar De la mejor manera Sin asesinarnos En el camino Sí Esta es la mejor parte Está a debilizar el helicóptero Ya Ahora sí Vamos derechito Derechito al puntito Perfecto Escuché que se quebró Un vidrio Pero Aterrizamos Estamos bien Y misión cumplida Sobrescribimos La partida guardada Y nos dieron 7 mil dólares De la nada Perfecto ¿Puedo correr Directamente Hacia una turbina? Bueno En la vida real Creo que ya Eso me hubiese succionado Cierto ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué puedo llegar A él solo por Aire? ¿Aplicación, señor Paper? ¿No? Bien, miren Se parece uno De los taxis de Roman Un emperor Bien, como estamos Extremadamente lejos De todos los puntos El más cerca No, pero saben Que vamos por parte Vamos por Francis Vamos con Francis McReady Cierto, uno Un delincuente Y el otro también Pero con placa De policía Así que Como ya hemos Hecho misiones Con Francis Vamos a ver A Francis Vamos a ver A Francis McReady Como quedamos más o menos Lejos Gente Papuya Voy a pausar el video Y despausarlo Cuando estemos más o menos Cerca de ella Así que como siempre les digo Nos vemos Allá Nico ¡Muy bien gente papuya! Había un viaje Hacia Patrick McReady Perdón A Francis McReady Con varias llamadas Mallory preocupada Que Roman Está desaparecido Y cierto Antes de empezar A grabar ¿Recuerdan que le dije Que me fui en taxis A ver al tipo De Google Paper? Había llamado a Roman Y me mandó A la contestadora Bien Curioso y misterioso Y por supuesto También nos llamó Playboy X Que quiere que Lo vayamos a ver Pero eso será después Holland Knights Tom Holland Knights Sure I've always been A good boy You know me ma Yes I'll make commissioner No I don't care About packing Listen ma I've gotta go Love you too Good to see you I'm sure You know It's funny But I see A lot of me In you You know why No You know There's no good And no evil Just shades Of fucking Grey Whatever You make things One percent better That's enough That's our duty If you say so Oh I do say so I wanna make things A bit better By any means Necessary And you What do you want I want to get paid Sure Yeah sure you do So listen I got something I need you to do This is the last time Of course Some drug dealer Is holed up In a tower block In East Holland This scumbag's Been pushing drugs Pimping women You name it He's done it I need him dealt with Isn't that police work Sure And the moon Is made of cheese And the streets Is paved with gold Wake up Excuse me The guy's guilty Is sin He is sin But It'll take me a year To get the evidence More maybe And maybe good men Will get taken down By that evidence Maybe people make mistakes But this guy Is scum How much? How much? Good money Two G's Two? You mean five You know If someone was to tell me You were some fresh Off the boat killer With more balls and brains I'd say he was about right Okay you got a deal Head on up to Voxite And call me Five G's Well Nuevamente Nuestro amigo Francis Nos manda Como asesino sueldo Me encanta que Nico Es como que Se dieron cuenta Que Francis Entró en su En su método De Mira Yo sé que Todos buscamos algo Hay cosas buenas Yo soy una buena persona Y Nico Es como que Ya así Que quieres Di lo que quieres Y después que también Nico de la nada Sospechó Igual que todos nosotros Yo también sospeché De que Ya oye Pero si es un Que un traficante Comunicorriente Porque la policía No va y lo detiene Como suele suceder O se supone Que debería de suceder Y ahí se dieron cuenta Que ahí Francis dijo No Es que Bueno Esas pruebas Podrían arrastrar A otras buenas personas Todos cometemos errores Y nuevamente El discurso de Ey Soy buena persona Pero cometo errores Así que Me imagino que Aunque no lo dijo Quedó implícito De que Francis tiene algo Algún negocio Turbio O algo Ocurrió con el traficante Que vamos a ir a eliminar Ahora Francis McReady Un loquillo Pero mejor Como siempre Destaco la actitud de Nico Que es como que Ya así Dime que hay que hacer Págame y lo hago Me da lo mismo tu discurso Me da lo mismo Que intentes Autoconvencerte a ti De que eres buena persona Solo dime que hay que hacer Págame y lo hago Y se acabó Muy bueno Grande Nico Nico Berlich Bien Llegamos acá Uy Pensé Que la flechita Iba a detener El auto Eso Pensé que iba a pasar eso Estoy fuera del proyecto ¿Dónde está él? Debería estar en el segundo Pueblos Keeps un atención A todos los chicos De ahí Los chicos que ves Están trabajando Para ese colegio De una manera O otra De alguna manera De alguna manera Están todos Están el mismo Están 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 Leading up on either side Try to get off the ground floor Before getting violent ¿Violent? ¿Me? Yeah, you Remember, you're doing a real service For the community By getting rid of this scumbag Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny ¿Vieron? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Lo que decíamos Nico Inmediatamente lo pilla Ya no, no, no A Nico No lo hacen tonto No es como Ah, ok Voy a hacer un servicio De la comunidad ¿Quién es la comunidad? Francis McCreary ¿Vieron estar Las escaleras? Sí, pero mira ¿Por qué estoy en el barrio equivocado? ¿Solo porque Estoy vestido elegantemente? Ahora, ¿dónde rayos Están las escaleras? Sí, ahí están Las escaleras ¡Auchet! 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 ¡Pero miren! ¡Qué buena porquería de vida! ¡No pensé que me iban a atacar! ¡Auchet! No hay los tipos Que están abajo todavía Que no me pillen por la espalda Eso es Volashot y quedó vivo Ahí sí, ahí sí Y el otro también murió Porque dejó el arma agotada ¡Oh, m***! Ahí hay uno Puedo matarlo Si le atino A lo que tenga asomado ahí Si le pego a los asomados Lo mato Bien, le pegué a los asomados Perfecto ¡Qué raro el sonido que hizo! Fue como el eco del lugar Entonces esto se puso extremadamente realista Si recibimos un tiro Probablemente nos mate inmediatamente Así me refiero con realista Que vamos a quedar fuera del juego De manera reloosa Me pegó, ¿no? Parece que sí No me mató Y tenía ametralladora No tengo granada o algo Ah, no tengo Ahí tengo una granadita Es necesario Porque estamos muy heridos Voy a suponer que no sobrevivió a eso Ese tipo Así es Voy a ver a cuáles esquinas Bien Vamos Que el juego me dé por favor Un regalito De una cosita de De un medipack o algo Te mate a ese tipo por nada Porque soy mala persona Creo que vivo Creo que lo escuché gritar Ay, carajo Bien Bien Qué buen head Chornico Sin ni siquiera Mirar Sómate Ok, no sé asomar Lancemos una granadita Qué bueno tener 22 granadas Más de la nada Ganamos No sé qué pasó No sé cómo interpretar ese Sigue vivo Sigue vivo Creo que ese era un inocente Qué bueno se acá Una hoja, ¿cierto? No fue una granada Te voy extremadamente tenso Porque no sé cuánto más vamos a durar Un tiro y nos va a ir muy mal Sí, lo siento sin testigos Ay, no alcancé a matarlo Vamos a subir a los James Bond A los SWAT Que si se dan cuenta Los SWAT y estos equipos especiales Siempre suben mirando hacia donde va el camino No, es como que uno Como que suben la escalera Mirando la escalera Sí, estos tipos no Se mueven esperando que pueda ocurrir algo Mirando un poco más allá Pero Creo que había un medipack Creo que había un medipack ¿Y quién me mató? Sí, damn No, en serio ¿Quién me mató? Oh, qué terrible gente Digamos, también Incluso había un medipack Estoy casi seguro Que había un medipack ahí para tomar Y hoy se me ha ido mucho más tranquilo Y me mató un tipo de la nada Ok ¿De dónde comienza Holland Tom Holland Knights? Ay, de acá Tengo que ir Ok, gente de apoya Entonces pauso acá Y despauso cuando haya avanzado Un poquito más En los departamentos O apartamentos de Tom Holland Holland Así que nos vemos allá Muy bien Gente de apoya Volvemos a esta parte Sí, había un medipack ahí Era tan simple Como aguantar un poquito más Si teníamos el medipack Hubiese sido una Un run Muy épico Pero no sé Quién rayo nos disparó No sé de dónde Tal vez había uno arriba Acá No me di cuenta No sé Regimos un poquito Estos lugares Sí, ¿viste? Este parece que salió de ahí Sí, parece que El tipo ese Nos disparó Y nos mató Neante Ahora vemos Nos hemos vengado Nosotros mismos Te cuidaba con el que está ahí Si pudiéramos cambiar El hombro de Nico Sería mejor todavía Uy, mira cómo Mira dónde hay que Tu cabecita ahí Listo para hacer disparada Me perturba Que hay un tipo acá Disparándome Estás ahí Sé que estás ahí Perfecto Bien, ahora sigamos Al tipo que hay que matar Para que Patrick McReady Pueda dormir bonito Y tranquilo Esta noche Ven acá Yo, yo, yo Bueno, Nico Es una buena persona Así que No te vamos a matar Hombrecillo Me voy Además que No le vamos a ser Patrick McReady Es como que No es nadie Para mandarnos Hacer lo que quiere Bien, nos encargamos De Clarence Ahora hay que perder El nivel de búsqueda Tenemos dos estrellitas Y para ello Hay que bajar primero Del edificio Y sí Podría lanzarme por acá Pero Nico No tiene muy buena Amortiguación Para caer de cuatro pisos Así que Vamos bajando Piso por piso Escalerita por escalerita Ya deberíamos estar Llegando al primer piso Si es que no nos caemos De la escalera Por supuesto está Bien Me pregunto si el auto Con el cual llegué Todavía está en la entrada Sí, ahí sigue Y por supuesto El auto con el cual llegué Es una Es un coche de policías Una patrulla de policías Bien Nos largamos rápidamente Ay, no me hagan matar Ese policía Por favor Me estoy yendo Que no me siga Nos estamos alejando Nos estamos alejando Pero el tipo me va a seguir persiguiendo A ver, si salemos del círculo Y el círculo Nos sigue con nosotros Significa que nos está viendo Ay, voy a tener que doblar acá O si no me va a ver No, me va a ver Me va a ver Y se alargó el círculo Y salió Nico volando De la ventana Pero qué buena suerte Nico, corre Por ser bueno Por no querer matar Más policías Vámonos por acá Estamos cerca Del Times Square El cual por supuesto Debe estar lleno de policías Es una de las calles principales De Liberty City Dobla por acá Y Vamos Estamos a punto de perderlos Ahí está Perfecto Bien Bien Y cinco mil Cinco grandes Tal como dijo Francis McReady A quien estamos llamando ahora De lo que tú digas Francis Lo que tú digas Bien Ya que estamos en esto Sigamos viendo a Francis Vamos a ver Cuántas misiones podemos hacerle Al buen Francis Antes de que Nos traicione O algo así Hay que hablar Hay que hablar Los periódicos Del día de mañana ¿Qué hora es A todo esto? No es temprano ¿Qué eran los periódicos De hoy? Estamos de la parte Bonita de la ciudad O la parte central Con muchos edificios Rascacielos Muchas personas En la calle también Aunque no tantas Porque es tempranito Todavía son las 11 De la mañana Y nos dirigimos A la comisaría Al cuartel de policías Para ver qué otra Estupidez Quiera hacer Francis Espera No vamos al cuartel de policías Estamos alejándonos Del cuartel de policías Espera Esto no es el cuartel de policías ¿Qué es esto Francis? ¿Dónde me traes? I sent you To destroy an organization And you only make A boss disappear Now his chief lieutenant Is holed up An apartment And he wants To speak to the feds Whoa Hold on An organization No you fucking idiot I paid you To do a man's job You amateur You fucking boy No 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 You sent me To kill one guy One guy Who would put you In prison Bullshit Alright I'll tell you My genius I'll tell you Tell it to the judge Tell him I only sent you To kill one guy So it ain't your fault I wonder what he'll say Maybe he'll let you walk On account of you Being brain dead And totally fucking Mentally retarded Maybe he will Either way You're screwed Whoa Whoa Look You gotta do this for me For us Come on you idiot One more That guy's a fucking low life He means nothing If there is a god And he loves us If there is He'd want this Cunt day The guy sells heroin To kids The world is full Of bad people But we've got A lot to lose I don't have Anything to lose Mr. McCreary How much You know my price Five You're cool I don't care You bastard Okay Now the guy lives in an apartment on Denver between V and W He's hold up there pretty tight I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M Go there Give me a call Bien Obtén la munición del coche para tu rifle de precisión O sea El jefe de policía nuevamente nos manda a matar a alguien Ya no sorprende a estas alturas Lo mejor de todo es que Nico se mantiene Mantiene su postura de Oye ¿Qué me importa a mí que venda heroína a los niños? Que sea malo ¿Qué? ¿Qué? No sé Por matarlo no te vas a hacer inmediatamente bueno Dime que ¿Cuánto me vas a pagar? Y listo Hacemos el trabajo Y eso A Francis le molesta Es como que No, pero ¿por qué? Yo soy bueno Él es malo Nope Solo dame dinero Y me encargo del resto Nico Un hombre de negocios Bien ¿Dónde está este vehículo Donde debería de estar nuestro cargador? O el rifle O lo que sea De igual manera Creo que tenemos un rifle ya En nuestro inventario Un rifle francotirador Pero bueno Toda munición gratuita Es bienvenida Uy Si hubiese rosado Sautito Nuestro vehículo No hubiese terminado para nada bien A ver Dejemos estacionar esto acá Casi Estacionamos bien Casi Ok ¿Está en el auto bonito O en el auto feíto? Bien Creo que era este Ve al apartamento del traficante En Denver Avenue Bueno si pudiésemos guardar un auto acá Sin perderlo A través de las misiones Y que sea como GTA V Donde puedo llamar como al mecánico Y que me lo lleve Me quedaría con este auto Es un auto que está acorde Para el nivel de ingreso Que está obteniendo Nico Bellic ahora Para el traje que usa Nico Bellic Y para el trabajo de Nico Bellic Que es matar gente Por ahora No lo sé Trabajamos para el jefe de policía Es una manera de decirlo Así que es un buen trabajo ¿No? No sé Si vamos a un evento social Y nos preguntan Oye ¿Qué haces? Hago trabajos Para el jefe de policía Igual suena raro Hago encargos También suena raro Trabajo con el jefe de policía De Liberty City Creo que por ahí podría ser ¿Cierto? Con el capitán McReady O no sé cuál es su rango Con el mismo Pero el mismísimo Bien Es aquí donde hay que venir Y justo a ese auto Se le ocurrió doblar Y miren como quedó Mi pobre autito bonito Bien Bien Ve a la azotea Como un profesional Exacto Voy derechamente Con mi rifle francotirador Después de todo En Estados Unidos Se puede portar armas Sin problemas Y sin llamar la atención Usemos el truquito El pequeño truquito Del salto de las escaleras Para subir un poquito más rápido Sí, miren Sin sospechas gente Sin sospechas No, no, no Simplemente soy un pendejo Que está subiendo A la azotea del edificio Con un rifle francotirador No sospechen nada Por favor Ok Nicole se tomó Mucho café Miren como le tiembla La mano What the fuck ¿Qué es tu emergencia? Oh, creo que mi corazón Debe La izquierda de mi esposa Ha quedado ¿Qué estás llamando Por Burger Shot? El heartstopper La nueva torre de comida En Burger Shot Bueno, obviamente Ahí la pista Fue más que clara 5 4 Pero mi memoria A corto plazo Es muy mal Así que lo más fácil Que se puede hacer Es sacar una foto A esto con mi celular Perfecto Y ahora Llamamos A nuestro amiguito ¿Cómo llamo Así como marcando Un número? No me acuerdo Ah, creo que había Que si hubiera El celular todavía Ahí está Perfecto Ya, entonces El numerito es 5 4 5 5 5 5 0 1 2 2 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 16 16 16 17 17 18 18 21 18 19 20 22 21 21 ¿Qué pasa con él? Exacto, cuélgale. Bueno, gente de Apoya, lo vamos a dejar hasta acá. En el próximo video podemos ir con Playboy X o con Patrick McReady, hermanito de nuestro amigo Francis McReady, y ver qué sucede. Por ahora, yo recorreré la ciudad, escuchando música con el cabello de Nico al viento, ¿no? No sé cómo quieren decirle. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados. Compartan el video con todos sus amigos para que de esa manera podamos ser así todos, y muchos más. Me está llamando el ir el Jacob ahora. No, no puedo porque estoy despidiendo el video. Igual se enoja, miro igual tira el pulgar hacia abajo, what the fuck. En fin, gente, que estén bien, nos vemos, chao, chao.